Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX en el año 1854 con estas palabras. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Este es, por lo tanto, un día de gran alegría, ya que celebramos en María anticipadamente la victoria definitiva de Jesucristo sobre el mal. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, 8 de diciembre. ¡Viva la Virgencita de Cacupé! Nos preparamos humildemente, queridos hermanos, para iniciar nuestra misa, nuestra celebración, esta gran fiesta de nuestro pueblo, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, bendecimos, te adoramos y glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor. Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero, de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad, atiende nuestras súplicas, tú que estás a la derecha del Padre, de nosotros, ten piedad, porque solamente tú eres santo, sólo tú, Jesucristo, el Altísimo Señor. Señor, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre, amén. Oración. Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo para digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, concédenos por su intercesión, que también nosotros lleguemos a ti purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, Y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí, él replicó. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y yo comí de él. El Señor, Dios, dijo a la mujer, ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor, Dios, dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita sea entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú las echarás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser ella madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones Se acordó de su amor y su suficialidad en favor del pueblo de Israel Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios Aclame el Señor toda la tierra, prorumpan en cantos jubilosos Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo Y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia Por el amor, Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo Conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia Que nos dio en su Hijo muy querido En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano Según el previo designio de que realiza todas las cosas conforme a su voluntad A ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo Para la alabanza de su gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David Llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo Pero el ángel le dijo No temas María Porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso? Si yo no tengo relaciones con ningún hombre El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se haga en mí según tu palabra Y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué lindo Hoy la Virgencita de Caacupé Ave O Iñanendieina Nos está acompañando nuestra madre Nos hace recordar esta hermosa tradición paraguaya Nuestra porque tradición quiere decir transmisión Transmitir la fe Peñan decía Lleva Hagan todo lo que mi hijo Jesús les diga Y pon a ovea Lleva la yeikuami Y mirando también las características Hoy de nuestra madre la Virgencita Al comienzo hay como un ping pong Yo suelo decir verdad En este diálogo de la Virgen Con el ángel Gabriel Que le presenta la propuesta de Dios Y la Virgen evidentemente que aquí Ante una propuesta Imagínense De ayudar en la salvación Ser la co-redentora Es decir De traer nada más y nada más Que al mundo Al hijo de Dios Esto es un misterio demasiado grande Queridos amigos Si Jesús es Dios verdaderamente En el seno de María Viene, nace, se encarna Dios se hace presente Se hace humanidad Viene y se hace historia con nosotros Y entonces Este es el gran misterio De la encarnación Queridos hermanos Pero no es fácil Traer a Dios a nuestra vida Porque eso nosotros Hacemos memorial hoy Es decir Entre comillas Nandela, nandela y guasú Anaca, peñan de Yarawi Bahí, se vea Es decir Encarnar a Dios Nandela, ya uruana, peñan de Pepe, peñan de Yarawi Navidad significa eso Y preparar todo el Adviento Y dentro de este Adviento Tenemos esta gran fiesta De la Inmaculada Concepción La Virgencita Que nosotros recordamos Bajo Este nombre tan lindo Nuestro La Virgencita De los milagros De Caacupé A vea la gran milagro Nandena y Cote Imagina Lleva Primero Que verdaderamente El Señor Nazca en nuestro corazón Ese es el primer milagro Mahoy Lleva Que nosotros Nos preparemos Verdaderamente Y yo eso lo pido Y lo digo Y lo rezo Por tantos Tantos hermanos Dentro De nuestro Paraguay Porque Estás con ahí La Oyeyapua Mazón Oyeyapua Anticlerical Oyeyapua Protestante Hasta hay algunos Que patean la imagen Rompen imágenes De los santos De la Virgen Va El humillado Y que la Iñaca Mecuerá Lleva Quiere decir Que nos volvimos Tan fanáticos Que ni entendemos Ya Como Dios Se manifiesta Se manifiesta En la tradición Porque tradición Quiere decir La transmisión Del Evangelio Tradición Quiere decir La transmisión De los valores De lo que Dios Nos propone A la Iglesia De la Iglesia De la Iglesia De la Iglesia Y toda la comunidad Esa es la gran tradición Y nosotros Que tenemos Esta hermosísima Tradición Verdad De nuestra madre La Virgencita Más aún En una cultura Paraguaya En que estamos Donde la madre Tiene una misión Tan importante Pero son los elementos esenciales y fundamentales de una vida, queridos hermanos, que Dios nos ha regalado por medio de la madre. Y aquí entonces también, ciertamente, que para María no era fácil, no temas María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Lo que nosotros concebimos hoy, queridos hermanos, tiene que ser salvación. Lo que nosotros hoy damos al mundo, en nuestra familia, a través de nuestra vida de compromiso como cristianos, tiene que ser Yeshua, tiene que ser salvación. Le pondrás por nombre Jesús. Cada uno de nosotros tiene que ponerle por nombre a este Dios que nace en medio de nuestro pueblo, el nombre de Jesús. ¿Será que nosotros le estamos poniendo ese nombre? ¿Será que estamos engendrando a Jesús? ¿Será que estamos engendrando salvación? ¿Será que nosotros traemos esa paz a ese príncipe que es el rey de nuestras propias vidas? Queridos hermanos, este llamado entonces no es simplemente para derramar lágrimas de cocodrilo, no es para ponernos simplemente nostálgicos porque ñam, ñañandú, ayepa, peñan de peite, peñan de su, ñamonga, cua o lo que sea, sino que es para mirar sobre todo las características y cualidades de una madre, en este caso de la madre de Dios que nos enseña hoy bajo este nombre maravilloso, virgen de los milagros de Cacupé, este gran milagro que tiene que suceder en nuestra sociedad y en nuestra vida. Mirar las características de una donación, a pesar del miedo, a pesar del temor, yo soy la esclava del Señor, yo soy la servidora del Señor. A ver, añemo íñan de llarán de pobe porque sea, ya posee, vendere y llerurea se de jina. Añandene, tan jetámba, oíkote me jina, jetámba, oíkote me jepa, pero peanaña mañana, ya jesana, mojoto pa' lléyapiana, jamba, epa la lléyapona. Hoy, queridos hermanos, más que nunca tenemos que hacer este camino imitando las virtudes de nuestra madrecita, la virgen de Cacupé. Y esa primera lectura no quiero dejar de pasar, queridos hermanos, porque desde el libro del Génesis nos llama justamente a ese compromiso. El capítulo 3, después del pecado. Dios que se acerca, añandeyara, jalaje, upeaco y se ina, ñandeyara, guatá, oúñan de renoi, oúñan de reka, ña cañisebe ñandeyara, gui, en el jardín, detrás del árbol. Pero sin embargo, el Señor nos encuentra. Dios sabe dónde estamos, pero cuando nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Quién sos vos frente a Dios? ¿Cuál es tu realidad como cristiano? Entonces, queridos hermanos, es para mirar y cada uno tiene que evaluarse, cada uno tiene que mirar de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su camino, ¿verdad? Ante esta pregunta del Señor, ¿dónde estás? Eifo ata, muy coreime, ¿dónde estás parado? Y entonces, la respuesta de Adán, lastimosamente, es aquí. Tuve miedo, Señor, y me escondí. ¿Es que acaso has comido? ¿Es que acaso has pecado? ¿Es que acaso has desobedecido? Y ciertamente que esa es nuestra condición, queridos hermanos. Somos limitados, hacemos lo de Adán, pecamos, comemos del fruto prohibido. Pero ñandeyara, por anduye, ñandeya, bueno, a medida de otra oportunidad. Pero, ¿cuál será nuestra respuesta? Lastimosamente, la respuesta de Adán, ¿cuál es? No, sendas ahí, sendas ahí, pecúñándere, moñá, que es el que eres culpable. Queridos hermanos, de nuevo no asumimos nuestra responsabilidad. ¡Opealo ahí, coñándere, alleva! Nuestra sociedad, que hoy se encuentra en una corrupción, estamos inmersos impresionantemente en una corrupción, en todos los niveles, queridos hermanos, en todos los niveles. Una corrupción total. Y entonces, queremos cerrar los ojos y queremos culpar a los demás. Nunca andas ahí, ñandeya, nunca andas ahí, ñandeya. Siempre son los demás. Fulano, 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 por culpa de fulano, por culpa de fulano. Pero vamos a hacer al revés, queridos hermanos. Hoy, por lo menos, vamos a sincerarnos y desde aquí para poder comenzar un camino nuevo, ya que estamos por llegar a la Navidad, ñandeya, y sirupide, hoy cuando es ñandeya, la conversión, el camino, el cambio, es solamente cuando tenemos a Cristo en el corazón, en la mente, en nuestro espíritu. Solamente así habrá cambio, queridos hermanos. Y entonces, aquí nos dice, hoy, una vez más, con esta pregunta, ¿dónde estás? Y sobre todo, nos está diciendo, ¿qué hiciste? Que no hagamos como Adán, porque después también le llama a Eva y hace la misma cosa. La serpiente, en la Eiche. Nos lavamos las manos. Hoy, queridos hermanos, que esa actitud desaparezca de nuestra vida. Ya y cuá, poná, que na, ye, pa, peñan de, ya, ra, lo, yeru, re, o, ñandeya, Porque esta es una pregunta retórica, o que algo dice, ñandeya, me da la respuesta. Pero que sea una respuesta de conciencia, abriendo los ojos y reconociendo que necesitamos ser purificados por el Señor. Tenemos todavía estas dos semanitas de preparación antes de la Navidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que viva la presencia de Jesucristo, con espíritu de justicia y de amor, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que les acompañemos más de cerca y sientan el apoyo de sus familiares, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por la familia, para que fomenten la fraternidad y esperen la Navidad con mucha fe y amor, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente, con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Señor, consagraré, consagraré mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Recibe Señor este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María Y así como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha Por su intercesión líbranos de todas las culpas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno El cual Al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo a acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Y acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos, querida comunidad Decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy los dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesús Jesucristo Tu bañan de llara o besara Es el rey. Y con tu espíritu Amén. 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 Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes, y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre la Virgencita que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe, dale tu paz y ventura en tu edén de campo. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe, dale tu paz y ventura en tu edén de campo. Tacupé, dale tu paz y ventura en tu edén de Tacupé, todo el pueblo paraguayo que curó su libertad. A la luz del sur de mayo hoy aclaman tu edén de Tacupé, todo el pueblo paraguayo que curó su libertad. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe, dale tu paz y ventura en tu edén de campo. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe, dale tu paz y ventura en tu edén de campo. Tacupé, dale tu paz y ventura en tu edén de campo. Tacupé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.